¿Cómo estás físicamente? Sí, pero no vinimos con un sabor amargo porque nosotros necesitábamos los tres puntos. ¿Cuesta mucho la generación de juego por ahí, por momentos? Sí, por momentos nos está costando, creo que queda demostrado por ahí en cada partido. Pero bueno, creo que hay que seguir adelante y sumar lo bueno, porque creo que el partido del otro día hicimos cosas buenas, por momentos, positivas, hay que sacar eso y seguir trabajando para seguir mejorando. Pasan la fecha, por ahí no se consiguen los resultados, pero el rival más difícil para ustedes son ustedes mismos. Sí, sí, creo que eso, la verdad, nosotros mismos somos por ahí nuestra cabeza, a veces esas ganas de ganar, de salir adelante, que las cosas cambien, por ahí te juegan en contra porque nosotros somos los primeros, esa ansiedad que tenemos a veces de salir a ganar y por ahí nos está costando mucho, pero creo que como dijiste, somos nosotros mismos los primeros que tenemos que cambiar eso. Matías, ¿esa ansiedad también atenta contra la toma de decisiones, por ahí con un pase que se erra o algo que no hay que hacer y lo tratan de hacer? Sí, seguro, seguro, creo que la ansiedad, los nervios por ahí te hacen tomar decisiones más apuradas, por lo menos personalmente a mí hay momentos que cuando uno no está tranquilo y no está con esa confianza al 100%, por ahí tomas decisiones que son erróneas y bueno, creo que queda mostrado a veces en los partidos que nos equivocamos en esos pases simples y en el último pase a veces cuando estamos atacando por ahí nos está costando mucho. ¿Y cómo se corrige eso? Teniendo en cuenta que pasa por la cabeza. Esto de fútbol, cuando vamos ganando un partido, creo que por ventaja de dos goles creo que vamos a manejarlo mejor, vamos a estar más tranquilos y creo que nos falta ganar un partido por varios goles, eso creo que nos va a cambiar un poco. Yo trato siempre de cada crítica, yo soy el primero por ahí, no soy de leer ni de escuchar mucho porque yo sé cuándo juego bien y cuándo juego mal y tengo mucha autocrítica hacia mí mismo, así que yo sé cuando hice un buen partido o hice un mal partido, pero siempre trato de mejorar por más que uno haga un buen partido o un mal partido, trato de seguir trabajando para el equipo y a veces las críticas son reales y yo las acepto sin ningún problema, todos me conocen, así que, pero bueno, cada partido que juego trato de dar lo mejor, pero trato de estar un poco alejado en este momento, porque sabemos que las cosas no van bien y a veces somos personas y a veces cuando te critican de más por ahí uno sabe que a veces no es así y trato de estar un poco alejado para estar más tranquilo. Aquí va.